de la violencia contra las de las personas lesionadas. Ayer por la mañana también fue relevado de su cargo Eduardo Santamaría Chávez, secretario de Seguridad Pública en Benito Juárez, fue dado de baja luego de ordenar abrir fuego al aire durante una manifestación el pasado lunes. Amigos y familiares dan el último adiós a Bianca Alexis, la joven de 20 años que fue descuartizada este fin de semana, un dibujo de su rostro de la víctima, 33 veladoras y ramos de flores blancas, fue lo que se adornó en un pequeño altar improvisado en la funeraria al momento de ser velada. El maestro brutalmente golpeado en la manifestación del pasado lunes es hijo del titular de la educación, Benito Juárez, Julián Ramírez Florescano, quien declaró que es cierto que lo metieron al palacio y ahí lo estuvieron golpeando. George, Diana, Ingrid, Andrea y Carla son los nombres de mujeres desaparecidas hace años en Cancún y que ahora resurgen en redes y piden también justicia para ellas. Y surgen en las últimas horas tres alertas de búsqueda por parte de la Fiscalía General del Estado, dos son de menores de edad desaparecidos en Chetumal y otra más, una joven de 28 años en Cozumel. Y la mujer ejecutada en José María Morelos tenía nueve impactos de bala entre las piernas, espalda y rostro. Horas más tarde apareció un mensaje de advertencia presuntamente del crimen organizado. Y el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Marco Antonio Toewan, interpuso ante la Fiscalía General del Estado la denuncia penal en contra quien resulte responsable por las agresiones suscitadas en Cancún. Por otra parte, también la Organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género condenó el uso de las fuerzas y a mujeres que se manifestaron en Cancún. Y la vicefiscal de la zona sur, Estela Noemí Labastida, aseguró que son respetuosos de las manifestaciones del pasado lunes en el que un grupo de manifestantes ingresó a la Fiscalía en Chetumal y colocó pintas sobre paredes. Ajustes en los mecanismos de medición de la Secretaría de Salud de Quintana Roo reflejaron ayer la disminución de 58 casos positivos de COVID-19 en relación con el reporte del pasado lunes debido al que culminó un proceso de revisión solicitado al Issste, así lo informó la titular Alejandra Aguirre Crespo. Y el número de muertos por coronavirus en México llegó a un 95.842, mientras que los casos confirmados alcanzan los 978.531. Surgen cambios de delegados del Instituto de Movilidad en Quintana Roo, el IMOVECRO, y es que en redes sociales el secretario de gobierno, Arturo Contreras Castillo, dio a conocer los cambios. Las cooperativas del turismo rural en Quintana Roo, concentradas en el destino Mayacán de la zona maya, han adoptado nuevas estrategias para atraer a visitantes al ofrecer hospedajes a través de plataformas como Airbnb. Y en la información policiaca, fueron encontrados cuerpos descuartizados de dos personas, uno en Playa del Carmen y otro más en Tulum, sin que aparentemente los dos crímenes tengan relación entre sí. También le comento que en Cozumel, una mujer intentó ejecutar desde una motocicleta un sujeto identificado como Edgar Armando, de 21 años de edad, alias el Alush, la presunta sicaria logró huir del lugar. También le comento que realizaron cateos personal de la Fiscalía General del Estado en dos puntos de Cancún, uno de ellos fue en el inmueble de la región 102 y podrían estar relacionados presuntamente con el caso de Bianca Alexis. Delincuentes roban con lujo de violencia y armados a un comercio ubicado en la colonia Siancán 3, en Chetumal. Los malhechores golpearon y encerraron a sus víctimas durante el atraco. ¿Quién la información? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!